Ay, que aburrido el día Hola, Danza Mayes Bueno, Ayela Estoy pensativo que me... Que Kirby y... ¿Te acuerdas de que Kirby y rabo de gato? Sí Pues está diciendo que un zombie borado nos quiere matar Pero creo que broma No sé, la verdad, Kirby casi nunca miente No sé, la verdad Bueno, no hay que preocuparnos de nada Ahora, ¿verdad? Supongo que... Lo acabaron de... Cállate Ay, creo que nos secuestraron, Angela Sí, ¿tú crees? Buenas, mis... ¿Cómo se...? No me interrumpas Mis... Secuest... Los que le secuestré Los que yo le secuestré Lo que yo secuestré, pues No sé cómo decirles Yo y mis ayudantes Vamos a matarlos Bueno, vamos a... Tal vez el juego matarlos Tal vez los mataremos luego De matar al gato raro Y a la bola rosa Que es la copia de la otra bola rosa ¿Y por qué o qué? Eso y nunca lo vayas a ver Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ay, es... Bueno, esto se va poniendo más divertido Sí ¿Qué estarás haciendo? Bien, Rabo Ya... Ya vamos a ir a la ubicación Oye, pero si ni siquiera entrenamos Lo sé, Rabo Pero yo creo que yo soy muy fuerte para ellos Y los lograré matar ¿Y yo qué? Ay, no sé Pero vamos a... Vamos Además, yo vi unas cámaras Y vi que secuestraron a Angela y a Lanza Maíz Ay, no Bueno, vamos a rescatarlos Ay, ay, vamos Vamos, ah No lo sé, Kirby Creo que aún soy muy débil para eso Bueno, Ramo No, no es mi problema Deberíamos ya ir No sé si eres mi amigo o mi... O mi bully Soy tu amigo y te hago bullies Así que... ¡Vamos! ¿Ah? ¿Qué suena? ¿Qué? Oigan, ustedes Dejen Dejen a... Déjenlos En paz Sí, eso creo Ya cállate, Rabo Yo leé los diálogos emocionantes Pero... Déjenlos en paz O los vamos a matar Vayan Ataquen los esclavos Ustedes ¡Ayuda! Que se queden ahí, estúpidos Vengan acá Los voy a matar Ay, 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 ay Y vamos, párate ¡Auch! Deja de golpearme Y toma Rabo, Rabo de gato, ayúdate Rabo, ayúda Ya puedo, ya me... ¡Ah! Ya me desviaron Ahora es un inútil ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ramos, vamos! ¡Retirada! ¡Vámonos acá! ¿Ves? Te dije que debimos entrenar Lo sé, lo sé Déjenme lo restigues Bueno, ahora que haremos Tenemos que entrenar ¡Ah! Gracias por ver el video